Maldita timidez, repito una y otra vez Atormentándome en silencio por lo que no pudo ser Sigo con el sentimiento, no miento, sabes girl Si tu mirada llega a mi mente como humba y ven Vienes como te vas, ojalá volvieras En un momento preciso donde te pueda amar Te vas más rápido que un rayo, me siento incapaz Vuelves a ver, si estuvieras me sentiría en paz Pero no, no, creo que no tengo suerte Y sé que se necesita para poder tenerte Si no se sabe como la paso Pensando en como estuviera en tu brazo Sintiendo el calor y a la vez rechazo Tengo el corazón hecho mil pedazos No se sabe como la paso pensando en como estuviera en tu brazo Sintiendo el calor y a la vez rechazo Tengo el corazón hecho mil pedazos Vagabundo por la calle, me siento sin tu presencia Nunca la tuve, pero la siento Que coincidencia ese muro que nos separa a los dos Una barrera imaginaría absteniéndonos Ese beso no lo olvido, esa tarde mucho menos En tus labios ese vino que me embriagas menos Sigo en mi cuarto pasando los infartos Algún día serás mía, mía Yo no lo descarto para nada Sigo con el sentimiento donde estás Somos dos almas gemelas, separás Me viene un cuento de hada, nada más No es necesario el will, fuiste tú que me embriagaste Tu aroma es ese beat, donde fluyo sin desgaste Tu vida y la mi, hasta han hecha para amarse Sintí la melodía, hasta escasa de compases No se sabe cómo la paso Pensando en cómo estuviera en tus brazos Sintiendo el calor y a la vez rechazo Tengo el corazón hecho mil pedazos No se sabe cómo la paso Pensando en cómo estuviera en tus brazos Sintiendo el calor y a la vez rechazo Tengo el corazón hecho mil pedazos David Rubaiza Adoniserna in the house 12 y 15